Ayer Javier Vilei finalmente tuvo su reunión con Jean Reed. Ustedes dirán, ¿quién chota es Jean Reed? Who the hell is Jean Reed? Who the fuck is he? Exactamente. Es un referente de Silicon Valley porque es el ex CEO de Tinder, además de uno de sus fundadores. Y esto va dentro de la línea, la idea de hacer una reunión en Buenos Aires, que es marzo o abril con otros grandes emprendedores del mundo tecnológico de Silicon Valley con Elon Musk a la cabeza. La fascinación que tiene Milley con algunos empresarios tecnológicos más importantes del mundo y a su vez la de estos con él, es porque comparten un rezo, tienen un rezo común, que es la de la desregulación total, ya sea por fanatismo ideológico, en el caso del presidente, y por conveniencia económica y acumulación de poder, por supuesto, en el caso de los empresarios, la idea común es que hay que correr al estado del medio. Los empresarios que tienen sede en Silicon Valley, los más importantes, los que hacen públicas sus posiciones políticas, tienen todos una ideología común y esa ideología común es la de la tecnocracia autoritaria. Y vamos a meternos un poco en este concepto porque es súper interesante para entender qué está pasando en el mundo y cómo se está forjando el mundo desde Silicon Valley y cómo puede eso repercutir en la Argentina. Hay un artículo muy interesante en un sitio que he recomendado varias veces, que se llama The Atlantic, que publicó una edición impresa de un trabajo que se llama Los déspotas de Silicon Valley. La autora es Adrián Lafrance, es la directora ejecutiva de Atlantic. Y allí ella cuenta primero un breve resumen de la tecnocracia, que nace como ideología post Primera Guerra Mundial, a través de un grupo de científicos e ingenieros con sede en Nueva York, que básicamente lo que querían era reemplazar la democracia representativa por una élite tecnológica. Fijémonos en la época, ¿no? Una época donde, similitudes al margen con la actual, había muchos cuestionamientos a la democracia representativa con irrupciones de otras ideologías como el fascismo, el nazismo, el comunismo y demás. Bueno, en esa crisis también querían que una élite tecnológica reemplazara la democracia representativa. ¿Qué pasó después en Estados Unidos? Bueno, vino el New Deal, se los comió crudos a los tecnócratas, pero la tecnocracia permaneció vigente en parte de la élite tecnológica. Y fueron pasando los años y esa idea, en parte de la élite tecnológica, siguió vigente. Y después, ahora, con todos los cambios que han sucedido en el mundo en las últimas décadas, en Silicon Valley, esa ideología, la de la tecnocracia, es la ideología dominante. ¿Qué característica tienen estos nuevos tecnócratas? Bueno, son unos pocos elegidos que, en parte, ya tienen el control autoritario para establecer reglas y normas culturales del mundo digital, porque básicamente lo manejan ellos sin casi ningún control. Suelen ser todos estos tecnócratas autoritarios ostentosos en el lenguaje que apela a los valores de la ilustración, es decir, la razón, el progreso, la libertad. Pero, en realidad, cuando uno ve sus acciones, lideran un movimiento antidemocrático y antiliberal que termina imponiendo siempre creencias. ¿Cuáles son estas creencias? Podríamos sintetizarlas en tres, fundamentalmente. El progreso tecnológico de cualquier tipo es intrínsecamente bueno, es decir, no se puede criticar el progreso tecnológico. Otro punto, otra creencia, es que el flujo de información es el valor más alto, independientemente de la calidad de la información, a lo que vemos permanentemente en Facebook o en cualquiera de las redes sociales, es más importante el flujo de la información que la calidad de la información. Notoriamente más importante el flujo que la calidad. Y otro punto, otra creencia, que han impuesto, es que la privacidad es un concepto arcaico. Silicon Valley está rediseñando la sociedad a nivel mundial más que cualquier otro centro de poder en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Por eso hay que prestarle tanta atención a los movimientos que tienen estos tecnócratas autoritarios con el gobierno de Javier Milei. ¿Qué herramientas utilizan? Bueno, siempre mostrando una cara, pero ejerciendo otra. Prometen comunidad, pero siembran división. Basta ver cómo funcionan los algoritmos de cualquier red social. Dicen defender la verdad, pero viven difundiendo mentiras. Utilizan narrativas de empoderamiento y libertad para defender sus empresas, pero nos vigilan implacablemente como nunca nos vigilaron en toda la historia de la humanidad. Y también generan adicción a los feeds de las redes sociales. Es muy interesante ver cómo hay gente, aplicando una terminología de la época, que la vio, y la vio hace mucho. Uno de ellos fue el dos veces presidente de Estados Unidos y héroe de guerra, Eisenhower, que en 1961, cuando se despedía de su segunda presidencia, brindó un discurso, seguramente el más famoso de Eisenhower, donde habló del complejo militar industrial estadounidense y puso una particular alerta sobre este complejo militar industrial que había sido ayudado por el Estado a forjarse, pero que estaba empezando a tener independencia y autonomía y Eisenhower sí que la veía y por eso ya lo estaba denunciando. Decía Eisenhower en un fragmento de ese célebre discurso, debemos estar alerta al peligro de que la política pública pueda convertirse en cautiva de una elite científico-tecnológica. De vuelta, 1961, Eisenhower diciendo, ojo con el peligro de que la política pública quede cautiva de una elite científico-tecnológica. Es tarea del arte de gobernar, moldear, equilibrar e integrar estas y otras fuerzas dentro de los principios de nuestro sistema democrático. Dentro y no fuera, es la aclaración que yo sumo. Cuando preparaba este momento editorial, hablaba también con un amigo, politólogo, Marcelo Leiras, que me señalaba un punto también interesante y él me decía que hay una enorme diferencia entre la Internet feliz de los 90, esa Internet que se presentaba como el sumum de la libertad, la accesibilidad y demás, con la Internet opresiva y neurotizante que tenemos hoy en día y que es impulsada por estos 6, 7, 8, 10 tecnócratas autoritarios de Silicon Valley. Lo que estaba hecho para todos o para nadie en particular, mejor dicho, hoy está construido para hacer crecer el poder de esta decena de personas, porque básicamente todo gira en torno a eso. Conclusión. Está claro, muy claro, que se necesita todo lo contrario a lo que propone Milley y a lo que se fascinan mutuamente. Lo que se necesita es regulación. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que los líderes de Silicon Valley no se van a guiar nunca por el bien público, se van a guiar por su interés personal. Es decir, hay que trabajar activamente y es algo que Europa ha dado algunos pasos, pero sin embargo está lejos todavía de concretar y Estados Unidos está en una posición bastante complicada, en la que hay que romper con los monopolios y los oligopolios de Silicon Valley. Así como se hizo a principios del siglo XX con la industria del petróleo en Estados Unidos, lo mismo hay que hacer con Silicon Valley. Lejos de la fascinación que genera en algunos, el vínculo fluido de los gigantes de Silicon Valley con Milley no busca en ninguna medida el desarrollo próspero de la Argentina. Lo que busca es el triunfo de un experimento para poder probar que esto se puede hacer a escala mundial y es el experimento de la desregulación total que unos pocos, en definitiva, puedan imponer sus reglas sin que ningún Estado moleste. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.